Esto se puede realizar a través de las razones trigonométricas, como lo es el seno. También el mismo ejercicio nos da el valor de la fórmula, para que no lo tengamos que hacer, como lo podemos ver acá, que dice, para realizar el corte, bueno, esta es toda la fórmula. La explicación como yo lo hice fue de esta manera. O sea, como el mismo ejercicio nos da el resultado del seno de 45 grados, que es 0,71, entonces se ponía 0,71 por 120, que era el número de la base. Esto nos daba como resultado 85, y ese 85 se dividía por 2, que es como se hace una razón trigonométrica. Y el resultado final nos daba 42, haciendo que la respuesta fuera la C. También digamos que habían otros videos y lo explicaban de diferentes formas, pero pues también me gustaría saber cómo ustedes hicieron ese. Pues esta es mi forma, no sé, ahí participé. Bueno, Luis, dejemos ahí, no vaya a dejar de presentar. Yo tendría ahí una pregunta, como ustedes ya el domingo, el sábado y el domingo estuvieron en la prueba de estado, ahí en algún momento apareció, en alguna, recuerden, hagan memoria. Ese no. No, no, ese no. Pero sí les apareció, por ejemplo, el seno de 45, de 50, algo así. No, hace no. O sea que es mucho más fácil que no aparezca eso, porque imagínense donde les aparezca algo así. Usted dice, bueno, ¿y cuál es el seno de 45? ¿Sí? Está grave. Aunque siempre dan valores, siempre dan los valores. O sea, solo es que usted sepa reemplazar, despejar, y así como nos está indicando Luis. Entonces, se reemplaza, y dependiendo lo que queramos hallar, se va a despejar. O sea, usted siempre también debe saber despejar una ecuación. ¿Cuántos valores tenemos? ¿Cuál es la que necesito y cuál es la que necesito despejar? Ah, bueno, este está dividiendo, pasa a multiplicar. El que está multiplicando, a dividir. ¿Sí? El que está sumando, a restar, y así sucesivamente. Eso es primordial. Y eso es lo que se hace aquí. Entonces, miren que hasta más sencillos, se podría decir, ¿no? Más sencillos los que están allá. Algo así parecido como esto tuvieron que hacer, despejar una... No, pero no es igual. Pero si tuvieron que despejar algo, que usted diga hallar este valor, está incógnita. No. No, nada. ¿Y yo sí? ¿Qué, gráficas? Ah, no, mentira, a mí sí me aparece una. ¿Una? 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 A mí me apareció una, como la que me tocó a Angela, con las que hay que tocar y hallar el resultado de U, me tocó una así. Ah, a que no me hallar el resultado, el valor de U. Sí, ese, 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 el hallar el resultado de U. Sí, el valor de U y Z. Sí, ese. Pero la ecuación de... ¿Y de una figura geométrica? Ah, sí. De una figura geométrica. Ah, bueno. ¿Y de una figura geométrica? Ah, bueno. ¿Y de una figura geométrica para el fútbol? Ah, el volumen. ¿Y le dan las fórmulas? Sí. ¿Todos? O sea, vamos a multiplicar. Ah, listo. Bueno, bien, eso quería saber, porque si nos dicen lo del seno y que eso era lo que decíamos, ¿no? Que el comentario, salió el comentario, que si se va a utilizar herramienta como una calculadora. Entonces, bueno, no sé si Luis tenga que agregar algo aquí, comentarios de aquí, de este, que tengan que agregar. No, entonces iríamos con... Ortiz. Luis, gracias. Listo, ya lo registro aquí. ¿Qué? Listo, entonces vamos con Ortiz. ¿Cuál le tocó a Julián? Ah, el ejercicio ya lo colocamos para que usted se pueda guiar aquí. ¿Verdad? Arriba. Bien, aquí está. ¿Puedo dejar la lista un momentito? ¿Por qué? ¿Por qué me toca el 23? No, es 15, 16, 17, 18, 19. No, no. ¿Estamos perdidos? No, porque el señor le tocó Martínez. No, a Pablo le tocó el 20. Sí, a Pablo le tocó el 20. 18, ¿eh? 18, 18. ¿18? ¿18? Vamos a ver, dice, aquí le voy a dar... Si a Martínez le tocó el 20, a Martínez le tocó el 19. Ah, bueno, a Pablo le tocó así. Si es que está abajo, arriba, porque tocó, porque... Aquí está, ya sabe compartir, búsquelo ahí, y ahí está entonces. 18. A Martínez le tocó el 20. A Martínez le tocó el 19. Entonces a Martínez le tocaría 18. Bueno, mientras ahí que su compañera se va preparando, recuerden, una parte de esa pequeña de su participación acá. El otro sube su... Y otra de las notas va a ser los apuntes que usted ha tomado en todas las clases. ¡Muere, qué bonito! ¡No! ¿Claro? ¡No! Entonces, en cualquier momento yo digo, suba sus apuntes. Y así me va a dar cuenta si usted tomó o no tomó aquí. ¡Ay, Dios! Así se va el mamarracho que hay en las tablas. Que hicimos una ecuación, que hicimos una ecuación, que reemplazamos, que lo que sea. ¡Listo! Ya vamos, entonces. Bueno, listo, entonces. Ya vamos. A grandele un poquito, Donnie. Y... Sí, es que aquí el 3 es el 8. ¡Baja la última! ¿Para qué? Baja la última. Para mirar cuál es la respuesta. Y vamos a deducir el porqué. Y a mí me nos atrae el porqué. Y a mi año 18 es el... D. Yo voy a D. 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 Bueno, en un juego el animador elige tres números positivos. X, Z y W. En vez... Y una vez elegidos, debe proveerles a los participantes información que permita hallar los números. Declarando ganador al jugador que primero los encuentre. En una ocasión, el animador le suministró como pistas a los participantes los valores. R igual a X, Z, S igual a X, W y T igual a Z, W. Informado suficiente para hallar los valores de X, Z y W, uno de los jugadores quería hallar X primero. La forma de hallarlo es resolviendo a R más S, B, el cuadrado de R, S, S, R, S, T y R, S menos R más S menos B sobre 2. Bueno, ya sabemos que la correcta es la D. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. A Víctor comienza. Pero, profeta, que te voy a hablar de la... El lado rojo, eso no se ve más. ¿Pero si está compartiendo? Sí, ahí está. Sí, está compartiendo. Sí. ¿Alguien levanta la mano, mira quién es? Eh... Dígame compañía. Eh, Luis habló, para la asistencia. Esa me tocó a mí. Ah, que se me tocó a yo, ¿no? No, no. No. Ah, y nosotros estamos por acá, vamos a la... No, 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 porque Paula... ¿Puedes tener la palabra que participe en la... Y listo, Luis, entonces, pues, da tu opinión. Y haya formas para los detectados. Si te da, si va a compartir, que comparta, ahí vamos mirando todo, sí, listo. Luisa. Si nos ponemos después a... ¿Puedes hablar, por favor? No, porque yo no hice diapositivas. No importa. O sea, lo que sepas. O sea, lo que es lo que... Pues, según lo que yo entendí, eh... Se tiene que... Que hacer una ecuación. ¿Qué ecuación? Que es x igual... Raíz de r, s, t y... Y dividir, t, para verificar lo que debemos hacer. Y es sustituir tal que... Que es x igual raíz cuadrada de x por z por x por w, dividido z por w. Y después, x igual x al cuadrado y después x igual x. Entonces, se puede afirmar que la ecuación que se debe utilizar para conocer el número de x, pues es la de que es r, s, dividido z. ¿Qué es? Le digo el papel. El suave. Juli, pásame papel higiénico. Eso es... Vamos a ver, entonces, ¿alguien tiene otro comentario? Porque esa está... Debemos... ¿Está bien? Analizarla bien. O sea, porque no es así de fácil. Yo pensaba que era la A porque... Pues porque ahí saqué mis propias conclusiones, pero pues después busqué y miré y supuestamente es así. ¿La C? No, la D. No, la D. O sea, según yo, ¿no? Yo descarto la C porque... Bueno, al sumar y restar, ¿de dónde sale el 2? Empezando por ahí. ¿Dónde podría salir el 2? Entonces, yo descartaría esto. Igual al sumar y restar, no creo que el resultado que necesitamos para hallar X. Yo voy descartando la C. Lo mismo la... Es mi opinión. Y al sumar la... Al sumar el 1 se no va a hallar el resultado tampoco. Entonces, ahí ya podríamos descartar la A y la C. Podríamos quedar entre B. Y la D. Que son como las que más se... Yo... Bueno. Ya le dije que sí. Sí, claro. Listo. Al momento ya he descartado la C y la A porque sabemos que ya no es... Podemos también descartar la B. ¿Y por qué? Porque la raíz cuadrada de esta no hay cómo... O sea, cómo sustentar el resultado. En cambio, que si hacemos R por S y ese resultado sí que el resultado... Lo dividimos por D. Y si salga el número exacto de X. ¿Quién es R de 7? ¿Qué es R? Eh... Los números... Ah, son... La R es igual a... R igual a XZ como a S. Son los positivos de D. La S es igual a... X... Pero entonces hagamos el ejercicio. Si R nos dice que es igual a XZ que sería una multiplicación. ¿Verdad? Hagamos el ejercicio. Elijamos unos números y hagamos allá a ver qué nos aparece. Entonces, en la R podríamos poner 5. No, en el número 6. En el juego de la animadora elige tres números positivos. No, no se estaría buscando R igual. No, porque en el juego de la animadora elige tres números positivos. No, no se está... Ah, o sea, no me está... Bueno, ya colocamos 5. R es 5. S... Eh... Ay, que no. Eh... S podría ser 7. No, no. ¿S 7? Sí. No, si es W... No, no, no. S... No. R hay que ser... Mira, mira. Primero... Mira. ¿Y coniste la tapa? Si es la R da igual... ¿Por qué? Eh... La R es igual a... Miren, hagamos lo ordenado. Escribamos... Vamos a escribir ahí. A cada letra aquí equivale. Entonces, R es igual a... Sí. X, Z. Muy bien. X, Z. Es igual a X, Z. X, Z. S abajo... Abajo escriba. S es igual... X, W. Y S. Y T abajo es igual a Z, W. Listo. Ahora sí. Entonces le tenemos que dar valores a qué? A X, Z, W. ¿Qué valores? Yo, yo, yo. Con los números positivos. Por lo que X... Son fáciles. Máciles. X, Z... X hay ganas de 1. Ah, no, mira. Ponme acá. X, Z y W. Sí, para saber... ¿Qué valores son? Para saber... Porque pasa verdad porque... Me extrañé. Voy yo... Y no estás intentando... ¿En qué haces? ¿X, Z o F? No, 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 no. ¿Dónde está hablando? Si lo es X, si lo es igual... Si lo es X, igual... Igual... ¿5? ¿Z? Y W igual a 2, a 2, 3, 4, 5. Ahora nos está diciendo que RS, y acá nos dice que RS es el igual de XZ, y es X por Z, es 5 por 4, ¿cuánto es? 20. Haga la... 5, 5, 5 ¡Satoche! ¡Es así! Pruéstemelo, pruéstemelo No, desplaza ¿Eso es lo que está haciendo ustedes? Mira esto, R igual a 5 por 4 igual a 20 Y quita el... Que baja igual a... Listo, entonces mire Esto es igual a 20 Muchachos, ahí estamos Tomando en cuenta lo que nos dice el ejercicio Le dimos valores Números positivos a X, Z y W Listo, reemplazamos Entonces para hallar R nos dice que multipliquemos X y Z Ahora para hallar S Tocamos multiplicar X y W 5 por 2, 10 5 por 2 5 por 2 No, es que... 5.2 Igual 10 Toda igual... 100 Y ahí está bien Y ahora para hallarte Z por... 8 No, es que esté... Igual a Z que es 4 Por... 2 Igual a 8 Y ahora si tenemos los valores ahora podemos reemplazar Ahora... Ahora sí podemos reemplazar Estas... Vamos a ver, vamos a... Miren que... Entonces diría R... Porque es que... Pilar no la podemos... No podemos... Es que propio yo hago una... Una ecuación... Que X igual a Z... Claro, a nosotros no nos va a quedar... R... 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 2 R... 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 ¿Viste algo? ¿No? R... 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 Miren, entonces... A ver, 2,8... pero miren quiero que alguien que esté o en casa cuál es la pregunta que nos están haciendo ¿listo? ¿cuál es la pregunta que nos están haciendo? por dos primero se baja al cero porque es la comida dos 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 cuatro pero no solo uno solo uno 25 25 25 25 y 9 haciendo el valor de x porque nos están diciendo quieren hallar x y hallando esto con algunos de estos resultados que los de x y el número que les queda positivo listo la pregunta que nos hacen es vamos a hallar x el valor de x es la pregunta que nos hacen a partir de esas expresiones que tenemos ¿cuál de esas nos ayuda? o sea nos permite hallar x y ¿por qué? d pero por eso listo la de esa vemos pero ¿por qué es el no? por ejemplo la primera y ahí entonces estaría Luisa y aquí pero es que como tal ¿cómo llegaríamos a ese valor? sumando con la primera con la A por ejemplo o sea ya sabemos que la de pero faltamos de algo así si utilizamos valores supuestamente aquí sería 25 pero es que miren que nos están diciendo que vamos a hallar x y x ya la podemos hallar ya está dejando en algún lado pero ¿por qué nos queda entonces la raíz? ¿o por qué se expresa como raíz? no pero fue ya lo que queríamos ya no sé pero es que miren que siempre y nos estamos dando cuenta siempre cuando ustedes o los que están han estado y han hecho el ejercicio muy juiciosos dan una muy buena explicación del por qué o sea listo la respuesta ya la tenemos D yo y yo que sabemos habla profe pues según lo que estoy mirando según lo que estoy analizando tenemos que encontrar x por medio de tres números ¿sí? que en este caso que en este caso sería estos tres y ya nos dan las pistas exacto ya nos están dando las pistas ¿cómo las hacemos? entonces ya podríamos ya podríamos descartar nada porque la dan la dan nomás los descartos r y s nos falta la t para poder encontrar la x listo esa forma sí podríamos descartar que la dada ya no es ya la dada ya no es porque es r s t la c también la podíamos descartar porque acá no están o sea lo sumamos y lo restamos por t pero el 2 de donde sale porque esa es mi pregunta en cambio en cambio está dando un valor que en la explicación no se dio digamos le creería más que si fuera la de 7 2 no fuera 2 sino fuera 3 que tenía el resultado que estamos diciendo pero como no es el 3 sino están 2 también ya queda descartado no y bueno están dando ahí no están todos los números por eso por eso pero o sea le creería según mi opinión yo creería porque si acá nos están hablando de tres resultados que es x z y w yo creería que estos tres estarían acá pero no están tres sino están dos entonces lo restamos pero según yo ¿no? la b la b porque no sería esta la pregunta estaríamos multiplicando los tres o sea r s y c y y después dejándole la raíz cuadrada la presentación que no tenga ¿y por qué no sería? ya porque porque la b no es la b uy ya lo vi ¿cuál es la b? es bueno r s t mientras ustedes van o los que están en casa voy a hacer un ejercicio pero es que como está la b según yo voy a hacer el ejercicio pero es que como está la b a una respuesta va a ser un riesgo porque está sacando para colocar una nota que está dividiendo bueno les había indicado mientras ustedes van a ir pensando y dando de pronto para ver si podemos dar la respuesta a ellos yo les voy a necesitamos sacar una una de las notas de este ejercicio porque algunos lo han hecho muy juiciosos que ya está registrado pero otros miren que no o sea listo se les da la oportunidad de pronto de que se haga el análisis trabajando todos acá como tal entonces voy a detener la presentación y miraría entonces o habilitaría ¿si? el espacio donde vamos donde ustedes van a tener esa nota ¿qué van a juntar ahí? van a juntar los apuntes que hasta el momento tienen si usted no tiene apuntes pues grave entonces muchachos uno de ellos fue la participación de usted en el ejercicio listo y otro de ellos es los apuntes que usted ha debido tomar hasta el momento de todo porque la idea es que siempre cuando uno piensa las palabras se las lleva al viento y eso se olvida pero cuando uno tiene de pronto un ejercicio que desarrolla o volver a revisar lo puede hacer entonces de matemáticas no me haría falta absolutamente nada sino simplemente esta nota entonces aquí lo que yo haría es activar un espacio para colocar esa nota tenemos en este momento 27 minutos para sacar esa nota entonces yo que haría en este momento yo diría mirando la asistencia mirando esto de los que hacen falta quien está preparado con su presentación su ejercicio y que me lo diga ya los que no estén preparados pues vamos a hacer algo muy fácil colocamos eso en rojo y ya y calificamos entonces de los que eso quien está preparado de los que hacen falta de los que hacen falta listo Eric y quien más aparte de Eric Nicolás listo entonces vamos con ellos vamos a abrir la oportunidad a los que ya tienen preparado todo que tienen su presentación que ya tienen miren esto se hace así y ya después miramos entonces para colocar la nota hoy mismo entonces vamos en su orden vamos Eric vamos Nicolás y va Sara entonces Eric tiene la palabra y todos muy atentos pues tomando sus apuntes y de una vez colocó esa nota listo si quieren ustedes ya comparto pantalla ahí entonces me cae mi cómica porque es la C o sea porque la C no es de pronto porque no tengo un número mayor Eric Eric bueno entonces Eric no los que van a pasar que lo tengan listo 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 ya preparado entonces vamos Nicolás ya comparto pantalla y se alista Sara o sea que sea rápido lo que se demore leyendo nos da su explicación lo que usted trabajó y listo vaya a tomar ya está paramos ahí Luis ahí no vaya no vaya a borrar el resultado o sea en los 108 en los 118 no lo vaya a borrar ni ese sí ni lo que hicieron yo no conto ya sí señor sí señorito ya lo vemos un momentico un momentico ya la poniendo otra vez ¿ya? ¿ya en la pantalla? sí listo entonces pues voy a quitar esto para que se vea mejor me tocó el punto 26 entonces pues voy a leer a continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor del transporte intermunicipal en Colombia entonces pues ahí podemos ver la gráfica con los diferentes apuntes según lo interior es correcto afirmar entonces pues vamos a identificar la gráfica primero como podemos ver aquí a este lado tenemos las diferentes como texturas que tiene la gráfica para poder identificar entonces la la mayor la mayor parte del parque automotor son automóviles camionetas y camperos entonces vamos a buscar los automóviles que podemos ver aquí entonces los vamos a buscar aquí que serían este entonces vamos a buscar la misma textura que sería el 18% pero pues como podemos ver aquí ya iría un porcentaje bajo porque aquí ya nos está mostrando un 24 y un 23 las camionetas las camionetas camionetas sería el blanco completo que sería un 9% entonces también sería un porcentaje muy bajo entonces este tampoco sería y los camperos que sería este esta textura que sería un 7% entonces como los 3 son muy bajos aquí nos está diciendo que la mayor parte son o sea tienen un mayor porcentaje y pues como podemos ver tiene un menor no sirve entonces la A te queda totalmente descartada la B la mitad del parque automotor corresponde automóviles camionetas y camperos entonces volvemos otra vez a los automóviles que pues como podemos ver tiene un 18% las camionetas otra vez un 9% y los camperos un 7% que pues más o menos podría estar entre la mitad aunque pues según yo diría que en vez de un 7 podría ser un 18 y este quedaría para que más o menos quede por la mitad según yo entonces quedaría descartada la B la C la mayor parte del parque automotor son buses déjenme borrar esto son buses que los buses son esto y sería el 24% ya ahí tenemos un porcentaje muy alto que va con CORDE a la mayor parte los micro buses que serían estos que sería el 23% también tiene un porcentaje muy alto y la buseta que sería este que tiene un 18% entonces al tener los 3 puntajes los 3 porcentajes perdón más altos con cuerda entonces según yo ya esta estaría aceptada y pasamos por la B por la D perdón la mayoría la mitad del parque automotor corresponde a buses que pues como vemos era el 24% ya tenemos un porcentaje otra vez muy alto los micro buses que ya tiene otra vez el porcentaje muy alto y las busetas que sigue siendo un porcentaje muy alto entonces no tendría la mitad según yo entonces cuál sería ya prácticamente por descarte la C listo no dejemos de compartir por favor no dejemos de compartir para que quede ahí entonces miren la forma aquí que lo hace Nicolás yo creo que es un punto sencillo yo creo que apenas todos vieron ese punto y dijeron ah porque a mí no me tocó eso ¿por qué razón? porque miren que la forma de desarrollar ese punto simplemente es fijarse en los porcentajes que nos dan leer las afirmaciones que nos dan y determinar cuál de ellas es verdadera listo a partir de los porcentajes no es más entonces una de las maneras o formas ¿sí? es análisis ahí del diagrama de torta que tenemos ahí que es ese diagrama que tiene diferentes texturas y listo así de fácil se hace no sé si ustedes acá tengan algún comentario o inclusive allá en casa comentarios o sea yo creo que eso no tenemos que decir mucho más porque es verificar cuál de las afirmaciones de las cuatro afirmaciones que tenemos es la verdadera a partir de la información que nos dan en el diagrama de torta ya comentar entonces del punto 26 usted ahí en su cuaderno escribe analizar y sumar porcentajes para determinar la afirmación correcta listo y listo bien entonces Nicolás de la 2 ya lo registró aquí y iríamos con Sara Sara ya comparto listo esta nota yo creo que les va a llegar hoy de una vez porque yo tengo aquí el registro ese yo lo voy a colocar en y ahorita solucionamos el reso yo a ti ya pues ya me parece listo Sara tiene la palabra ya parece sí bueno dice el ejercicio 24 que dice a partir de un conjunto de números S cuyo promedio es 9 y desviación estándar 3 se construye un nuevo conjunto de T tomando cada elemento de S y sumándole 4 unidades si por ejemplo 8 es un número de S entonces el número 8 más 4 igual a 2 es un elemento de T su promedio y desviación estándar respectivamente entonces mi análisis fue que S es la cantidad de elementos que es del 1 al 9 su promedio es 9 la desviación estándar es 3 hay que buscar la desviación estándar de T y su promedio entonces como ahí dice que hay que sumar más 4 entonces lo que dice fue 9 más 4 que es igual a 13 el promedio es el número representativo que puede obtener a partir de dicha cita y la desviación estándar es una medida del grado de separación de los datos con respecto al valor del promedio por ejemplo como en esta gráfica sale la desviación estándar o sea sin no se dispersan sino consecutivamente hacia arriba entonces su desviación estándar sigue siendo 3 y la respuesta la C que es 13 y 3 no dejemos de compartir por favor Sara pero ahí bueno esto también es algo sencillo pero entonces ¿cuáles son los números que se utilizan Sara o alguien más aparte de Sara para hacer el promedio y cuánto nos da el promedio o sea para que sea algo concreto ¿cuáles son los números? 9 más 4 9 más 4 que nos da 3 o sea el promedio es 13 y para hallar entonces ¿listo? la desviación estándar ¿cómo hacemos? ¿qué es el proceso que aplicamos? o sea para que nos dé el valor que usted nos está diciendo que es la respuesta correcta o sea filas ahí dejo ahí un interrogante para que el punto ya estoy mirando acá el punto 24 bien ¿cuál dijo? entonces ¿cuál es la respuesta que nos dijo Sara? que ya estamos viendo aquel documento la C la C es que como no nos muestra las opciones pues quedamos como ¿sí? a ver vamos a rescatar entonces nos dicen filas que o bueno Sara ya nos dio indicaciones ahí entre lo que nos dijo Sara está la respuesta es la C 13 y 3 pero ¿por qué? ya hicimos pues como profe como la la desviación estándar que muestra el ejercicio es 3 y como la desviación en la gráfica no o sea no se dispersan los elementos pues sigue siendo 3 no cambia listo perfecto es que ahí está mire que la respuesta de Sara no la no la mencionó en este caso nos dicen filas que esta parte es clave mire parte de a partir de un conjunto de números S cualquiera cuyo promedio es 9 y desviación estándar 3 se construye un nuevo conjunto de números T tomando cada elemento de S y sumándole 4 unidades o sea si por ejemplo 8 es un elemento de S entonces el número es pues el elemento es 8 pues siempre se le va a sumar 4 nos dio bien entonces S12 va a ser un elemento de T es correcto afirmar o sea nos están preguntando ¿será que podemos afirmar? entonces que para los elementos de T su promedio y su desviación estándar son respectivamente 9 y 3 9 y 7 13 y 3 13 y 7 profe pues ahí queda como o sea las más acertadas estaría entre la A y la C ¿por qué? porque en el comienzo nos está diciendo que o sea nos está dando como una pista cuando dice a partir del conjunto de números S cuyo promedio es 9 ya tenemos un 9 y su desviación estándar es 3 se construye un nuevo conjunto T se construye un nuevo conjunto T tomando cada elemento de S y sumándole 4 1 y a S ahí queda la encomisa que ya podríamos también descartar esa porque nos está diciendo que es 9 y 3 nada 9 y 3 pero si tenemos más o sea seguimos leyendo nos damos cuenta que si a ese resultado o sea que si a 9 le sumamos 4 nos estaría dando 13 y nos está diciendo que el estándar es 3 13 y 13 ya listo Sara nos dice hay algo ahí que es que la idea de ser estándar va a ser 3 o sea que el que no tenga la idea de ser estándar 3 que en este caso es con el problema ¿eh? sale sale pero entonces ¿por qué no puede ser cuando no le sumamos acá 9 si no le sumamos 7 7 más 4 ¿cuánto lo tomamos? cantar no no 7 7 más 4 11 11 ¿hay alguno de 11 acá? no nada listo bien entonces yo creo que o sea todo lo que nos dijo Sara ahí están las respuestas o sea leyendo eso simplemente es como por ahí me dieron en esos ejercicios de que ojalá no te vaya bien en esos ejercicios de que la prueba de estado solo era sumar ¿qué estamos haciendo ahí? restar no ni restar no ni restar pero en cuatro las cuatro operaciones van allá ustedes no les apareció que hay en la integral de yo no sé qué no 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 porque lo que tenga que ver con letras que os firmar yo pensé que si va a ser así tú lo que vivemos últimamente yo también es lo básico sí lo básico es que miren miren algo miren miren algo supremamente importante lo básico usted debe saber lo básico pero lo más importante es determinar cuáles son los datos que nos van a ayudar a llegar al resultado entonces Sara Sara Caitán ya la registro regaléme un segundo de una vez y sería Eric no ya Eric no 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 Sara están poniendo los que ya tienen ya positivo y todo Eric Eric no señor ah listo Eric ya está listo bien escuchemos a Eric gracias Sara ¿cuál es su punto? 29 29 durante 29 dice para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo las figuras además muestran la situación y algunas de las medidas involucradas ¿cuál es el coseno del ángulo que forma el suelo y la escalera? pues lo que nos está pidiendo es el coseno el coseno es una razón trigonométrica y una razón es una fracción o una división las medidas involucradas que vemos es que es un triángulo rectángulo un triángulo rectángulo pues se define así porque uno de sus lados tiene 90 grados y su lado más largo es la hipotenusa y los otros lados se denominan catetos este es el ángulo que vamos a analizar para definir los lados el lado que está al frente del ángulo se va a llamar cateto opuesto y el otro se va a llamar cateto adyacente y como el otro ya sabíamos se llamaba hipotenusa entonces la fórmula del coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa entonces solo tendremos que analizar estos dos lados que podemos ver aquí la figura que es 5 sobre 13 y aquí está la fórmula la fracción desde una vez podemos analizar que la respuesta es la C bueno no dejemos de presentar por favor yo creo que otro de los que acá están diciendo porque no me tocó a mí es si llegase a salir un punto así en cualquiera de las pruebas que usted va a presentar aquí en adelante ahí le van a decir que el coseno está o sea le hallan la relación puede ser que no se la muestren como una fórmula general pero si se la nombran en el enunciado entonces teniendo en cuenta que el coseno es el lado adyacente sobre bueno lo que sea coseno o seno la que vayan o necesiten reemplazar pero aquí entonces nos dicen que es el coseno del ángulo y ya tenemos el ángulo porque miren que en la figura 2 nos muestran de qué forma se construye o tenemos el triángulo rectángulo que ahí Eric nos dice un triángulo rectángulo tiene una de las características es que tiene un ángulo de 90 grados y a partir de ese ángulo se toma adyacente opuesto adyacente y la hipotenusa siempre es el lado más largo o más grande del triángulo pues en este caso siempre sería el lado lateral que es el más largo el más largo siempre va a ser la hipotenusa siempre listo para que lo tengan en cuenta y listo es lo que hace reemplazar los valores que vemos en la figura 2 que es 5 ¿sí? y 13 y terminamos no es más y ahí entre esas ahí está la respuesta porque no son las otras respuestas pues porque al reemplazar en ningún momento nos están diciendo que es donde de donde sale digamos en la A en donde sale ese 12 entonces no está en ninguno de los lados del triángulo exacto ahí vamos en la B otra vez 12 en la C decía en la C5 en el 5 o dividió 3 y la E también o sea ahí no solo observando la figura o bueno en este caso la imagen que nos da no está ¿listo? bien entonces muchachos Eric ¿listo? Eric fácil miren que si lo preparan hacen su desarrollo bien vamos entonces a hacer lo siguiente ¿quién más? levante la manito ¿quién tiene su presentación? y está listo para pasar ahorita miren que si usted está preparado esos son solo 5 minutos 6 minutos y ya terminamos entonces ¿qué hacemos? voy a habilitar en este momento el espacio para adjuntar usted usted va a adjuntar esa pequeña presentación o lo que usted ha listo para para y los demás no porque es que yo voy a tener en cuenta por ejemplo si en este caso algún estudiante no presentó o no hizo su presentación pero si ha participado en el desarrollo colaboró acá eso yo lo tengo o sea esta nota es de participación en este en esto en el desarrollo de los ejercicios ¿listo? o sea es eso obviamente ya en este momento muchachos hasta que entonces para dejar la grabación habilita el espacio que va a decir participación en el desarrollo de los ejercicios pre-ISPES ahí usted lo único que va a hacer es adjuntar la presentación que usted hizo y ya nada más y pues yo ya tengo acá el como el pequeño semáforo de la nota que se le colocó que son a partir de tres colores entonces muchachos tenemos la grabación hasta acá habilita el espacio y ya les notifico entonces para que vayan adjuntando y ya